La sola presencia de Joaquín el Chapo Guzmán Loera en cualquier lugar puede causar estragos, ya que se trata de un criminal bastante peligroso. La semana pasada un juez federal negó la solicitud para que el juicio del líder del cártel de Sinaloa se traslade desde Brooklyn a Manhattan, pero la decisión tendrá un impacto importante en tráfico de los neoyorquinos. El juicio está programado para iniciar el 5 de noviembre próximo y se estima que dure alrededor de cuatro meses. Pero a diferencia de casi todos los demás detenidos que enfrentan juicio en ese lugar en Nueva York, el Chapo está detenido en el Centro Correccional Metropolitano, una cárcel de alta seguridad en el Bajo Manhattan, el lugar de la cárcel federal de Brooklyn. The New York Times publicó que transportar al capo de la droga a través del East River forzará a las autoridades a cerrar temporalmente el tráfico en el puente de Brooklyn dos veces al día durante el transcurso del juicio. El puente de Brooklyn ya ha visto algunos cierres como resultado de la situación, ya que el Chapo ha sido acusado de audiencias en el tribunal de Brooklyn. El ensayo puede prolongarse hasta cuatro meses, lo que convierte a la prueba en un gran dolor de cabeza para aquellos que intentan atravesar el puente Brooklyn. La ruta exacta que las autoridades utilizarán para transportarlo entre los distritos no se ha hecho pública, pero el puente de Brooklyn está reservado tanto por el Metropolitan Correccional Center como por el Tribunal del Distrito Federal de Brooklyn. Un portavoz del Departamento de Transporte de la Ciudad de Nueva York dijo que la agencia actualmente no cuenta con un plan de mitigación para la congestión que pueden causar los cierres de puentes. Con información de la silla rota, anímate a comentar, queremos saber tu opinión, comentarios Powered by Facebook Comments.